Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfín para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas divinas hecha con ardo y gami rezaré pa' que me ampare aquella que está en saiz. Adiós mi España querida dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante jamás en la vía yo podré orviarte. Cuando salí de mi tierra volví la cara llorando porque lo que más quería atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi diente Sanín un recuerdo y una pena y un rosario de marfín. Adiós mi España querida dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante jamás en la vía yo podré orviarte. Yo soy un pobre emigrante y traigo a esta tierra extraña en mi pecho un estandarte con la alegría de España con mi patria y con mi novia y mi bien de Sanín y mi rosario de cuentas yo me quisiera morir. Y me iba a mi y mi aburrido. Y me iba a mi y mi aburrido. Y me iba a ser y mi aburrido. Y me iba a ser y mi aburrido.